Día 5 del reto de los 15.000 puntos, voy a decir puntos porque si digo goles os enfadáis, así que venga, vamos a ello, empezamos con un Guido dos Santos que no me sirve nunca de nada, hermano, tiene muy pocos clubes, venga, clubes, aunque tenga 79 Os dije que iba a hacer una serie de solo goles, bien Messi, bien Messi, carrera por 3, carrera por 3 Messi Y eso, estoy pensando la serie porque obviamente es difícil sacar una serie en un día, hay que pensarla Xavi, Xavi podemos ponerlo, goles y asistencias, no partidos, 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 Xavi que tiene muchos, Xavi tiene muchos Tenemos 3 skips, Cannavaro, goles en propio tiene 4, perfecto, son 2.000 de gratis ahí, vamos, Svansteiger Bundes, va, Bundes, tenemos 3 skips, si se repiten los jugadores, más 20, más 40, más 60, etc, netbet, clubes Y pues eso, haré una serie también de goles, pero tengo que pensarla aún para que esté bien Navas, Navas, la liga, Navas la liga Y vamos a ver qué tal sale esto, venga, es el día 5 ya, Havertz Premier, Havertz Y a ver, tienen que salir porteros también, al final tenemos un cambio, ya lo sabéis, van Persi, carrera Y vamos a por los 15.000, ayer hicimos 12.000, así que bastante bien, os gustan bastante estos vídeos, Cavani, carrera por 2 Carrera por 2, Cavani tiene 444, así que son 888 goles, Manzuki, clubes Y eso, pues os gustan bastante estos vídeos, así que dadle apoyo, likes, comentarios, etc Y dadle al más de aquí al lado, que el 91% de la gente que me ve no me sigue Beckham, clubes, Beckham, clubes, vale Hay que llenar países importantes, que son por 10, Villa, Carrera, 440, Carrera-Villa Muy bien a Sevilla, y qué más, qué más importante, qué más Pues, bueno, la roja y eso no son tan importantes De Bruyne, clubes, o guardia asistencias Tiene muchas asistencias De Bruyne, guardia asistencias De Bruyne tiene muchas asistencias, así que ahí sumará bien Gabriel Jesús, clubes, no hemos usado ningún esquip aún, eso es muy bueno Vamos, Müller, Müller puede ir clubes por 3, eh Tiene muchos goles Müller, eh, clubes por 3 Müller Si sale Pelé, si sale Pelé, me haría un poco de rabia la verdad Messi de nuevo, más 20, venga, 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 venga Un Cristiano ahora podría meterlo, por ejemplo, goles y asistencias Nani, clubes, oye, estamos muy bien, eh No hemos usado ningún esquip aún, me gusta Reus, Carrera, bueno, no Sí, 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 Carrera, Carrera, Reus Tiene bastantes goles, 238 Van Nistel, Reus, Carrera Ojo chicos, eh Estamos muy bien, nos falta el bicho, tío Como nos salga el bicho, cuidado, Sané Clubes, voy a ponerlo Falta clubes por 3 Tenemos 3 skips Y a ver qué más Alexandro, skip, venga Que tenemos 3 skips, hay que usarla ya Va, 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 ¿qué me das? Mertens ¿Tendrá muchos en países? ¿Müller lo he puesto en país? No, Müller Espérate un momento, que la he liado Müller era club por 3, he dicho, ¿verdad? Sí, club por 3, he dicho Müller Lo había puesto en país, perdón Mertens, voy a meterlo Seria, voy a meter Seria a Mertens Ok, siguiente Chiellini Chiellini Voy a meterlo a amarillas, tiene bastantes Ok Venga, 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 venga Vamos De Bruyne, de nuevo más 20 Por favor, necesito ¿Dónde está De Bruyne aquí? Necesito goleador de países Torres Voy a meterlo en países a Torres Pero no tiene tantos, eh Torres, países ¿Tendrá más de 30? Yo creo que sí Werner Gol y asistencias Venga Gol y asistencias, Werner Vale No está tan mal No está tan mal Balak Rojas Tendrá Balak tiene rojas Balak roja Ok Por favor, porteros, tío Para la portería a 0 Ferdinand Skip Me falta Me falta uno en país Me faltan dos porterías a 0 Lata Milligan Vamos Neuer Portería a 0 por 2 Sí Neuer, portería a 0 por 2 Valsander, porterías a 0 Siguiente Inzaghi Claro, ya no puedo sumar Pero puedo hacer una cosa Puedo meterlo Por ejemplo Latam Y hacer el cambio Voy a meter a Inzaghi Latam Y le haré el cambio Por alguno que haya metido Por ahí abajo en clubes Jordi Alba Skip Jordi Alba Vamos un portero Por favor Para portería a 0 Bueno, lo que queda ya no suma mucho Ahí sí País por 10, claro País por 10 Vale, es Michael a 0 Así que claro, como te ha echado el Müller Parecía que estaba ocupado Samer Ligan Alguien en País por 10, por favor Cristiano Trezeguet Bueno, no tiene tantos Trezeguet, País por 10 Voy a sumar, ya lo digo Vale, el cambio que voy a hacer Creo que es Villa por Trezeguet Vale, porque así Villa tiene Bastante goles en selecciones Trezeguet coge un puesto de carrera normal Creo que es un buen cambio Y una vez sumado El total de la lista es 12.931 Nos estamos acercando a los 15.000 Cuidado Que como nos salga Cristiano Pelé y Messi en el mismo episodio Yo creo que lo completamos Así que eso Si os ha gustado Sabéis darle like Comentad Seguidme para más Y puede que vaya metiendo Más multiplicadores y tal Pero bueno Lo vamos viendo con el tiempo Mañana día 6 No lo vamos a ver con los 15.000 No lo vamos a ver con los 15.000 No lo vamos a ver con los 15.000